¡Aplausos! Ostras, que habíamos visto este año. Yo el otro día me vi nada, que está bien. Cerdita, yo vi el otro día también, que está muy bien esa peli. Cada vez es más difícil, ¿no? Porque hay una gran producción respecto a series y películas. Es más difícil cada vez, obviamente, elegir algunas pocas seleccionadas que se puedan quedar, ¿no? ¿Qué pensáis? Más que más difícil, si hay muchas, es que cada vez es más fácil. Y más trabajo. Claro, para nosotros es maravilla. Y para terminar, ¿cómo os tomasteis esta nominación? ¿Qué estabais haciendo cuando os dijeron, oh, estáis nominados? Yo ensayando, como siempre, tú también, ¿no? Sí, yo también, sí. Trabajando, como tiene que ser, ¿no? Yo estaba en el teatro, o sea, que ensayando en el teatro, y tú ensayando también. Y ensayando. Que siga viniendo así, que sean más nominaciones y trabajando, que creo que es lo mejor que se pueda hacer. Claro que sí. Muchas gracias. Chicos, ha sido un placer enorme hablar con vosotros y reitero mi enhorabuena por estos papelazos que habéis hecho en la serie. Muy bien, gracias. Gracias. Ana, desfilando por esta alfombra roja con este vestido dorado. Una chica dorada para, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí en los premios Forqué. Hace varios años también vinimos, hicimos una actuación musical muy chula que me hizo mucha ilusión hacer y para esta vez también hemos preparado algo muy especial. Así que espero que os guste. ¿Y hoy sorpresita? Sí, yo creo que sí. Yo creo que va a ser una noche muy emocionante. No se la pueden perder. No, hombre, sin duda. Estamos abriendo a temporales de premios con los premios Forqué. ¿Y cómo ha sido para ti este año? ¿Cómo vives tú el cine? Obviamente la música también tiene que ver mucho con el cine porque si no las bandas sonoras no es esteril. Sí, cantar y actuar e interpretar al final siempre van de la mano. No puedes cantar una canción sin contar lo que está pasando, ¿no? Yo creo que van totalmente ligados y es algo que además lo tengo presente desde muy pequeña porque empecé a hacer películas cuando tenía, no sé, ocho o nueve años. Entonces me apasiona la música, me apasiona el cine y estoy muy contenta de estar aquí. Con el espectáculo que das en el escenario siempre. Muchas gracias. Ofreces de los mejores espectáculos que tenemos, te lo digo de verdad en España. Muchísimas gracias, de verdad. Me vas a poner roja. Muchas gracias. Para terminar, solamente una última pregunta. ¿Cómo ha sido este 2023 para ti, Ana, a nivel profesional? ¿Y qué cositas nos deparan el 2024? Mira, ha sido un año muy bonito para mí. La verdad es que ha sido un año que siempre voy a recordar. Ha sido el año en el que hemos sacado este segundo álbum, Bellodrama, que he acompañado con un tour increíble. El año del primer WeThink. Vamos a terminarlo dando las campanadas en Televisión Española y estoy muy feliz, la verdad. Espero que el próximo sea por lo menos igual y desde luego que no va a parar de salir nueva música y nuevas sorpresas. Yo creo que va a ser igual o mejor porque te lo mereces todo. Eres muy, de verdad, solamente para terminar, un besito para todos sus seguidores. ¡Gigante! Gracias por estar ahí. Un besito a toda Latinoamérica que además acabamos de venir de México, vamos ahora a Argentina y tengo muchas ganas de volver. Bueno, chicos, primero. Te has labrado un camino, ¿eh? Hombre de superestrella. Conozco desde siempre, querido. Siempre. Muchas gracias por el apoyo siempre a Movies. No sabéis lo encantada, primero, de ver este recibimiento que empezó en San Sebastián con una serie tan bonita y cómo fueron esos sentimientos a flor de piel. ¿Cómo fue vivir todo eso? Ha sido muy intenso para nosotros. Ha sido una montaña rusa muy heavy, un viaje alucinante. Todavía estamos bajando de la montaña rusa, está parándose la atracción. De momento no asimilamos todo lo que ha sido y creo que no viviremos algo así nunca más. Es que tres años en un proyecto es mucho, entonces también necesitas asimilar, necesitas tiempo para bajar y volver a ver con perspectiva. Yo, todo lo que pasó con Veneno lo estoy entendiendo ahora. Claro, ahora estoy viendo el impacto que ha tenido, lo importante que ha sido para la gente, ahora, años después. Claro, y aparte lo que viene, que no paráis también de proyecto en proyecto, que cada uno se toma su tiempo, pero ¿cómo ha sido también este feedback? Y lo que leéis en redes sociales, la gente recomendando una a otra, la Mesías, diciendo que es la mejor serie del año. Para mí es el triunfo de las cosas distintas, de las series que no están acordadas por el mismo patrón, que tienen un ritmo diferente, que no son solo algo consumible, sino algo que pretende que duela, pretende ser incómodo a veces, pretende ser catártico. Y creo que los proyectos así, para mí, son los que merecen la pena, los que cambian a las personas que lo hacen y cambian a la gente que lo ve. Y estas nominaciones también en Los Feroz, también estáis abarcando muchísimas nominaciones. A ver, los Forqué ahora cinco, luego las once de Los Feroz, yo qué sé, pero luego nunca se sabe, yo qué sé. Yo creo que hemos hecho todo lo que podíamos para hacer un buen proyecto, y luego lo otro, pues es un añadido, y si sale, pues sale, y si no, pues no. Pero muy contentos del apoyo de los productores, en este caso, de la prensa, en el caso de Los Feroz, del público tan diverso, que nos sigue gente súper joven, gente mayor, familia, o sea, de todos los perfiles, de todo tipo de clase, o sea, muy, muy contentos. Y aparte, sin parar, en televisión también, más singer también, es decir, que cada proyecto donde estéis vosotros es como un éxito asegurado. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Intentamos hacer, dar todo lo que tengo. Yo no me pierdo nada que lo que hay. Yo lo que creo que hacemos es dar todo lo que hay. Yo a mi casa nunca me voy descansado. Siempre que un día de rodaje sea delante de otras de las cámaras, para mí es dar todo lo que tengo. Y es lo único que sé hacer. Entonces, bueno, a lo mejor por ahí, ayuda. Es el corazón todo, y se nota muchísimo. Así que, gracias por hablar con nosotros un ratico. Viva Movis. Viva Movis. Sé que ponéis un corazón siempre, así que vayan muy bien la Mesías en Los Feroz, aquí, y en todas las nominaciones, por favor. Muchas gracias. Te veo muy bien. Te veo muy bien.